Tú lo has dicho, ¿no? Hemos tenido dos oportunidades para ponernos sobre todo la primera al minuto 4, minuto 3 por delante. Hemos tenido luego para empatar el partido una también muy clara. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando en esto de fútbol la eficacia es la que manda o la pegada es la que manda y ellos en la primera que llegan, Tocheta hace un golazo prácticamente sin haber hecho nada ellos y tú has tenido dos, tres ocasiones, dos sobre todo muy claras, si tienes el dominio del partido y de la nada te encuentras un resultado adverso, pues sí que al equipo le ha hecho daño. Creo que ha seguido jugando 55 o 53 minutos muy buenos. Creo que el partido era nuestro, por supuesto, lo vi con ocasiones porque tiene capacidad para generarlas y al espacio corría bien y el segundo gol nos ha limitado. Sí, le habíamos hablado que los inicios del partido aquí jugando en casa, lo vi lo iba a intentar hacer fuerte, y así ha sido. Primer tiempo creo que les hemos desactivado con balón, teniendo personalidad, no han tenido prácticamente empuje y luego si el segundo tiempo sí que es verdad que la idea era la misma, pero bueno, al minuto dos creo que te penalizan con un gol, ahí tienen empuje, la gente les ayuda, juegan bien al espacio, cuando tienen que correr, corren y bueno, por mucho que luego ha habido momentos que intentábamos dominar ya el resultado era muy adverso y era un poco un querer y no poder. Me ocupa, me ocupa, más que preocuparme, me ocupa. Hemos cerrado ya la plantilla con el cierre de mercado con otro punta, que nos va a venir fenomenal para echarnos una mano a los que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es entrenar más, intentar mejorar esas finalizaciones, esas ocasiones que generamos, porque bueno, al final llevamos únicamente tres jornadas, pero creo que el hecho de llevar un gol a favor solo con todas las ocasiones que hemos tenido es bastante mejorable y vamos a seguir empeñándonos en ello. Bueno, no me pillas un poco con la mente en este que ha acabado, pero bueno, el miércoles es otra competición que nos gusta y nos sirve para seguir mejorando como equipo, va a haber futbolistas y sabiendo la dificultad que entra mejor contra el Sporting, que encima está en una gran dinámica en todos los sentidos, pero vamos a ir a por el partido, intentaré que la gente que esté más cansada descanse, que juegue gente que ha participado menos, pero bueno, al fin y al cabo un once competitivo seguro. Gracias.